¡Wooow! ver eventualmente, simplemente apoyar si queréis pero siempre hay un exclusivo, así que si queréis echarle un vistazo, podéis darle al botón unirme, vale, o al link que os dejaré abajo en la descripción y checarlo para que tenéis todas las ventajas, incluso el miembro, o sea, pero en el pase con el menor nivel, este precio no lo puedo bajar más cuenta ya con estos vídeos exclusivos un rol exclusivo en Discord, puede hablar conmigo en Discord, emojis y demás así que si os interesa apoyar al canal, ahí lo tenéis esas son algunas pequeñas recompensas detalles por el apoyo y como os digo, podéis hacer Rod dándole al botón unirme o con el link en la descripción Fuimos seis los que bajamos a ese abismo Pero solo salí yo Soy la superviviente Yo soy Eris He visto a lo que la colmena llama Dios Crota El hijo de Oryx Él fue quien me lo arrebató todo Posará su mirada sobre la tierra y solo una verdadera alma de la luz detendrá su cólera Ahora debes enfrentarte a lo que espera en la profunda oscuridad Así que hoy vamos a hablar sobre la profunda oscuridad y la incursión El fin de Crota que eventualmente llegará a Destinerox Debería hacerlo de hecho el próximo año Este vídeo no va de las recompensas va de la incursión pero hay que mencionarlas rápidamente Eventualmente cuando llegó la hora de triunfo trajeron estas versiones exóticas de las almas principales que son exactamente iguales a las almas principales con la diferencia de que tienen daño elemental Son armas principales con daño elemental lo cual es en plan KUN Estaría interesante que regresaran estas versiones a Destiny 2 Decime si estáis a favor de armas con daño elemental principales si son de versión exótica Actualmente las principales no se usan casi para nada Incluso pese a que mejoraron muchas de ellas para que se usaran más en PvE aumentando el daño un 40% siguen sin usarse casi nada Vale, es a vos teostriga y poco más Así que estaría interesante que le añadieran daño elemental a algunas de ellas Decidme que os parece la idea Dicho eso, además de esta tenemos otra serie de armas Todas las versiones de las armas principales de entonces contaban con este daño elemental con distintos Vale, además también del nuevo diseño En aquella época no había shaders así que el diseño importaba mucho más de las armas Además también podíamos obtener Necrochasm Esta al principio requería una aventura Vale, mejorar la versión blanca luego obtener la legendaria Hay una aventura bastante larga no voy a pasar por todos los pasos pero al final tenías que terminar con Crota para obtener ese último ítem que habéis visto que le apliqué a la versión legendaria para transformarla en exótico en abismo necrótico Ese ornamento por cierto está muy guapo tengo un vídeo en PvP jugando con ese arma ese ornamento en particular si os interesa regresan un poco a esa historia pero bueno, ahí la tenéis Pero hay que decir que la mejor recompensa en toda la incursión no fue esa sino Martillo Negro Eventualmente la nerfearon vale, ya no existía sacaron incluso una versión exótica hoy en día que es Susurro del Gusano que nerfearon 7 veces en Destiny 2 vale, es decir Bungie lo ha intentado con este arma pero no ha sido posible aparentemente le han metido 7 nerfs en Destiny 2 a la versión exótica como veis por aquel entonces teníamos una versión legendaria que está incluso más chetada que la versión exótica de Destiny 2 sí, sí dicho eso, ahí la tenéis se llama Martillo Negro y nos permitía hacer exactamente lo mismo vale, es decir acertábamos 3 disparos y regresaban las balas al cargador vale así que podías estar disparando constantemente y terminar con los enemigos más poderosos como por ejemplo este caminante de aquí, ahora veis el ejemplo ahí lo tenéis de principio a fin vamos a terminar con él sin tener que recargar vale, esto es Destiny 1 al principio vale, antes de que nerfearon el arma la versión legendaria os recuerdo creo que en ese caso quizás no habría sido necesario recargar pero lo hice por asegurarlo vale, para no perder la oportunidad de terminar con el mismo cargador para que lo veáis todos sí, esto por cierto os dejaré links a todos los vídeos que estoy citando abajo en la descripción por si queréis ir y regresar a verlos o simplemente podéis ir al canal y buscar por los más viejos que básicamente ahí encontraréis los de Destiny 1 y sí, increíble legendario dicho eso antes que nada y antes de hecho de que saliera el DLC ya empezábamos a tener señales de que Crota estaba a la vuelta de la esquina podéis ver la fecha del Biddle 6 de diciembre de 2014 son 3 días antes del lanzamiento del DLC 3 días antes del lanzamiento de la incursión como veis nos encontramos a los sables de Crota tanto en la tierra como en la luna estos soltaban la espada de Crota estas espadas en el lore por cierto hablamos del lore primero se supone que eran capaces de terminar permanentemente con los guardianes esa es la razón por la que no nos cae bien Crota principalmente en la luna se cargó a miles de guardianes permanentemente dicho eso la razón por la que esta espada apareció algo antes además de para hypear el DLC también fue para que la gente se acostumbrara a la mecánica de la espada que era relativamente nueva solo había una misión en el juego que te permitía usar espada así que es una forma de practicar con ella antes de que llegue la gran incursión que por cierto no requería completar la historia si tenías el suficiente nivel si estabas más o menos preparado no requería hacer la historia podías saltar directamente la incursión con tu escuadra ahora todo comienza aquí que es la entrada a la boca del infierno este gameplay por cierto era con mi sacmer charlota mi sacmer no sé si sigue haciendo algo desde mi pero charlota la mano aquel día nos hicimos la incursión jugando solos creo que era a nivel difícil si no recuerdo mal de cualquier modo ahí estamos en la entrada vale para que veáis como se iniciaba todo aquí teníamos que cargar el puente y luego ya salta abajo que por cierto era de las mejores entradas ahora mientras veis esto de fondo también comentar el hecho de que esta fue la expansión en el DLC que nos presentó a Erismore o sea por aquel entonces es en plan vale ha llegado esta tres ojos aquí en la torre con su nave nos trae un montón de cosas guapas una incursión estuvo relativamente bien y digo relativamente bien porque como pues todo no fue perfecto y menos el lanzamiento de Destiny no fue nada bien vale pero hey tuvo sus cosas buenas esta es una de ellas esta por cierto actualmente en Destiny se consideró una mazmorra si la comparamos con el resto de incursiones la cantidad de encuentros el tiempo la duración de la incursión en sí si la haces más o menos bien y el hecho de que la puedes hacer solo vale o sea cada año si me estáis siguiendo cada año la hago jugando solo al menos una vez ya es tradición aquí en el canal entonces por todas esas razones y más se considera que es más bien una mazmorra que una incursión pero bueno lo es es una incursión y aunque parezca una mazmorra estoy bastante seguro de que regresará como incursión igual que hemos visto que ha regresado Cámara de Cristal ha regresado Caída del Rey regresará esta y puede que regrese como mazmorra pero personalmente lo que creo que va a ocurrir es que regresará como incursión para 6 jugadores cambiar ciertas mecánicas para que no podamos hacerla solo igual que lo hacíamos antes porque actualmente en Destiny 1 hay un glitch que te permite hacerla solo quizás os lo explico en este mismo vídeo es lo que hago cada vez que juega solo y pues eso probablemente con una serie de cambios que nos obliguen a jugarla como hay que jugar y ahí ya está más interesante ojalá añadan algún que otro encuentro aunque no creo que hagan eso precisamente yo creo que los harán más interesantes dicho eso ahora mismo lo que estábamos haciendo es ir a ver donde se encontraba el cofre secreto para quienes no lo sepáis hay un cofre secreto en este laberinto y puede aparecer en una de múltiples puertas tienes que ir y encontrarlo tienes que fijarte en la que está iluminada así que ese era un tema bastante complicado ahora por cierto estábamos usando unas habilidades de cazador con el exótico también que nos permitía volvernos invisibles y cruzar esto de este modo hay varias formas de hacerlo una de las que suelo hacer cuando me veis en directo y eso es usar super célula zalo un poco más no me hace falta mucho más con la teletransportación también no voy nada mal y bueno hay múltiples formas de hacerlo entonces lo que estábamos haciendo aquí era hacernos invisibles y nuestro objetivo en este primer encuentro como estáis viendo es ir de lámpara en lámpara hay un piezo de la oscuridad que se va sumando según estemos en el laberinto cada segundo que pases uno de más y al nivel 10 ya no puedes correr tienes que caminar literalmente entonces lo más seguro es que te pillen los lacayos como veis no paran de aparecer en todas direcciones había veces en las que o se bugueaba o iba en masa por un jugador que otro igual no te encontrabas a tantos pero sí y ahí me estaba agachando para hacerme invisible en verdad sí old school dicho eso era muy divertido este encuentro o sea se puede hacer solo sin problema toda la incursión se puede hacer solo sin problema pero recuerdo muchísimas risas muchísimos fails aquí definitivamente uno de los mejores encuentros no por las recompensas precisamente y tal pero si las risas no tienen precio dicho eso quedan unas pocas lámparas más para llegar al final el resto es prácticamente igual muchos lacayos ahora de fondo en pantalla estáis viendo como recién iniciaba ese encuentro para ir a la sala donde se encontraba el cofre secreto en lo que os estaba mencionando antes de un cofre secreto pues se encontraría en esta sala eso si tienes la suerte de que aparezca en esa que es como la más sencilla la del inicio pero a veces te salía más adelante ya os he dicho que había varias salas pero bueno este es un ejemplo de cómo podías obtenerlo se te repetía el loot te daban materiales que por entonces eran totalmente necesarios para mejorar las armas y armadura de la incursión esos fragmentos radiantes si los veteranos ahí es a lo que me refiero y es en plan entre ahora es nostalgia ahora casi todos son buenos recuerdos pero farmear aquellas vainas no era nada gracioso ahora yo y mi currido en mi segment estamos a punto de llegar ya al final sin embargo nuestro pobre compañero tuvo un problema los lacayos consiguieron rodearlo y terminaron con él como veis yo tuve la suerte de alcanzar la roquita esta es la roquita si llegas a la roquita escasa ahí tenemos el tiempo suficiente para que se nos quite el peso salta esta otra roca y ya estar casi completamente seguros digo casi porque ahora hay que esperar que aparezcan dos ogros al menos en difícil si no recuerdo mal eran dos ogros entonces ahí tenemos el primero si esto debía ser difícil porque como veis se está aguantando bastante de cualquier modo eso se pueden disparar a distancia así que no es que esté totalmente seguro aquí había otra forma de sobrevivir que es donde ha muerto más o menos mi sacmer te podías subir también en esa columnita es lo que suelo hacer aunque hay veces que falleas a menos que estés acostumbrado y lo hagas decisivamente en plan pum ahí me quedo puedes caerte y o te pillan los lacayos o te caes del puente o sabes hay que tener cuidado sobre todo si lo haces solo dicho eso una vez termináis con los ogros tenéis que activar el puente es importante no sé si mi compañero lo había activado en ese momento de hecho sí se estaba formando si os fijáis el puente va avanzando y una vez esté completamente formado podéis pasar de los ogros no hace falta matarlos simplemente por supervivencia abajo a la izquierda podéis ver que el camino ya está limpio bueno básicamente podemos cruzar el puente viejo a mi compañero ahí resting piece el man ya no había nada que hacer era difícil o sea dificultad difícil no se podía reanimar ni nada ni tiempo que había tampoco con la cantidad de lacayos y esta es la transición al segundo encuentro lo cual es es increíble a nivel de diseño sabes esta entrada básicamente es como que estás entrando al cielo pero no no estás entrando al cielo es casi totalmente lo contrario es uno de los peores encuentros de todo toda la incursión es de los más tediosos sobre todo si lo haces solo ahí está el loot y la buena energía radiante para luego mejorar las armas que no se olviden ahora regresamos un poco al futuro para ir a 2020 otra de las ocasiones en las que me cargué a crota jugando solo ya os digo que esto lo hago una vez al año si no es en vídeo es en directo lo que sea este año no sé si lo he hecho debería creo que sí creo que lo hice de cualquier modo ahí estamos como veis estoy haciendo solo es más calidad este gameplay así que bien por eso esa es la habitación antigua que tenía pero a lo que nos importa este encuentro requiere que se pasen todos los jugadores al otro lado ahora para hacerlo bien con 6 jugadores básicamente hay 2 personas que tienen que mantenerse en los totems los totems tienen que estar activos y si no lo están básicamente perdemos el encuentro ahora os explico entonces antes que nada estos porta espadas sueltan la espada que necesitas llevar al otro lado para matar a unos enemigos especiales llamados custodios solo pueden morir con esta espada entonces la forma de hacerlo es activar bien el puente que es sentarse en las 3 plataformas los 2 totems y la central si no recuerdo mal ahora se va formando el puente y luego puedes pasar con la espada matar al custodio y quedarte ahí en este caso si lo hiciéramos bien llegaría aquí mataría al custodio y me quedaría aquí hasta que vayan llegando los otros del otro equipo entonces digamos que llegan 3 de mi equipo aquí del mismo modo con el puente formado van subiendo con las espadas y matar a su custodio en ese momento nosotros desde este lado ahora estoy haciendo el truco ahora os explico pero bueno desde el otro lado los otros 3 pues harían exactamente lo mismo activarían los 2 totems de ese otro lado y luego podrían regresar aquí o sea los de aquí abajo pues podrían subir sin problema de hecho me parece que llega un momento a partir de los 3 4 que ya se forma el puente y ya pueden pasar sin tener que hacer nada más así que una vez ya hacen eso se pueden quedar ahí eliminando enemigos hasta que comience la siguiente fase ahora os explico ahora como veis lo estoy haciendo solo la única forma de hacerlo solo actualmente porque han habido varias formas de hacerlo solo pero todas parchadas menos esta que os voy a explicar entonces como veis estoy con el aero del sol con la subclase solar hechicero solo pueden hacer hechiceros solares que yo recuerdo ahora no recuerdo si había alguna u otra forma pero creo que solo esta ahora entonces básicamente como habíais visto antes voy con la espada por un lugar concreto incluso si me desvío un poco de ese lugar de ese camino que habíais visto que tomé con la espada y ahora os explico porque tenemos acolitos compañeros de cualquier modo si me hubiese desviado habría muerto vale o sea era muy preciso eso para no morir entonces es la única forma que había de cruzar cruzo con la espada mato al custodio y como veis no estoy avanzando vale dejo que me mate aquí tengo que morir aquí si avanzo un poco incluso aunque luego muera aquí no me sirve vale el morir aquí básicamente me permite después reaparecer en el otro lado y si tengo la super solar vale pues me permite revivir así como estáis viendo entonces es la única forma de hacerlo tengo que esperar que me cargue la super ir ahí hacer lo que tengo que hacer suicidarme en el borde y reaparecer aquí seis veces hasta que se abre el camino ahí ya ves se ha formado el puente por completo he hecho los seis viajes he matado a los seis custodios han aparecido las espadas entonces ahora hay que limpiar esta sala hasta que aparezca un grupo de custodios otro grupo de esos azulitos vale y hay que limpiar bastante si hay que limpiar bastante ahí de hecho no sé si en este mismo gameplay veréis algún momento apurado pero hay muchos momentos apurados o sea es peligroso es peligroso hay que hacerlo con cuidado entonces ya comenzaban a aparecer dios mío lo que tenía o sea la verdad esto no es nada nada recomendable que os pongáis aquí porque hay veces como hay o sea así básicamente muerto y de esto después de esto básicamente te pueden matar inmediatamente o sea en lo que revives si te meten tres espadazos bien pegados mueres eso me ha pasado y no mola nada sabes repetir este encuentro para nada sobre todo si lo haces solo pero me ha pasado ya como veis al terminar con los últimos custodios recibís las recompensas en este caso solo la energía aunque quiero recordar que te podían llegar a dar a otras recompensas no sé por qué solo me dieron energía mala suerte ahora al cruzar esa puerta hay un cofre secreto que solo se puede obtener sin fallos es decir no puedes repetir el encuentro solo hay un chance una vez se activa el temporizador se empieza a cerrar una puerta y si no la alcanzas no la alcanzas no puedes suicidarte y repetir el encuentro ni nada si no la alcanzas no la alcanzas tienes que hacer la raid entera entonces mi estrategia es equipar el galarhorn para tumbar los acólitos los aulladores perdón esos aulladores por cierto en Destiny 1 sueltan una especie de bolas al morir que te matan es lo más peligroso el aullador matarlo eso es lo más peligroso de hecho en Destiny 2 no son tan peligrosos de cualquier modo estaba esperando que me carguara la super para ir con un poco de cuidado y sé me parece que en este caso lo hice sin ningún problema pero lo vamos a averiguar juntos entonces es cuestión de 30 segundos o menos entramos en el pasillo ya habían aparecido los lacayos así que eso no me da muy buena espina no sé si la puerta ya se habría cerrado porque había había veces que la activaba sin querer sin darte cuenta y dices F vale F ahora veis esas bolitas eso es lo peor del mundo y sí esa vez estaba cerrada os enseño como está abierta regresamos al futuro de nuevo vale o sea esta es la incursión de Crota jugando solo en 2022 o sea aparentemente si tenía el vídeo lo he encontrado y sí este mismo año ya está cumplido habrá que esperar a 2023 para hacer rodo nuevo supongo quizás ya en Destiny 2 teniendo en cuenta que lo más seguro es que recreese ¿sabes? dicho eso o por cierto puede venir Furio de las máquinas antes pero no sé por qué creo que va a ser fin de Crota primero anyways como veis en este caso sí lo consigo y la puerta está abierta en el intento anterior supongo que se habría activado al acercarme un poco no sé por qué pero sí básicamente ahí estáis viendo cómo se empieza a cerrar y ese es más o menos el tiempo que tienes para llegar ahora aquí hay otro cofre lo cual son unos pocos materiales más lo cual quizás no te parece tanto pero en aquel entonces es en plan más te vale alcanzar el cofre tío ¿vale? quiero mejorar esa armadura más te vale llegar y cuando veas que todo el equipo iba muriendo ¿sabes? y que solo quedaba uno dos o quizás solo tú para alcanzar el cofre dices mierda ojalá llegue y a veces sí a veces no era emocionante dicho eso ahora bajamos por aquí y llegamos al tercer encuentro se podría decir al menos en serio que es Irjut la cantora de la muerte ahora tiene un lore que te cagas no nos vamos a liar con los detalles ¿vale? pero tiene un lore que te cagas solo voy a hablar un poco sobre el lore de esta manga y por cierto esos son unos enemigos que no puedes ver o de hecho no en ese caso son los de Irjut pero bueno básicamente hay unos enemigos falsos luego se explica bueno falsos de cualquier modo Irjut fue la que se cargó a Toland Toland de hecho es lo que estaba buscando estaba buscando que terminaran con él con esa canción en específico para trascender al plano al que sea en el que esté o sea por ahí anda siendo una lucecita y por cierto deberíamos saber de él eventualmente quiero decir ya está cerca al final así que sí sí de cualquier modo ahí lo teníamos chungo para hacerlo solo en difícil al menos necesitas una espada ¿vale? necesitas la espada solar que vino con el rey de los poseídos y no es bastante chungo es bastante chungo entonces en este encuentro te encuentras pila de acólitos pila de caballeros y aulladores ¿vale? como veis hay una maga que defiende el aullador una vez la matas el aullador se activa puedes destruirlo y una vez destruyes los dos lados que básicamente son lo mismo maga aullador se abre la puerta y puedes empezar a enfrentarte a la cantóra de la muerte hay un temporizador ¿vale? y si se termina el tiempo como veis ahí ya ha empezado a cantar tenemos 30 segundos si no la matas ahí te quedas ¿vale? en ese caso creo que era nivel difícil ahí con 33 la estoy bajando considerablemente rápido o sea el garajón es una magia aunque quiero recordar que era incluso más difícil no sé si había otra dificultad porque quiero recordar que aquí nos pasamos a veces bastante rato con depende de qué es cuándo en fin shout a esa multi herramienta que ha aparecido ahí con el diseño de hace la vida y ahora sí se pone seria la cosa pasamos al encuentro final con Crota y sí aparentemente lo estaba haciendo en difícil en este gameplay eso es de hecho en directo no me di cuenta de que estaba haciendo Crota solo en difícil intentándolo hacer con una espada que es literalmente imposible o sea estuve no sé cuántas horas aquí podéis ver no sé cuántas horas intentándola hasta que calculando el tiempo básicamente hice algo perfecto un 10 de 10 no se podía hacer más rápido me di cuenta de que era imposible era imposible dije mierda sí o sea creo que con el titán vale y con ciertos con otra serie de ventajas además es posible hacerlo solo en difícil pero es realmente difícil y no se podía hacer con el hechicero por lo que vi así que F por eso al final lo hice normal ahora os explico la técnica de una sola espada es lo que estoy intentando lo que veis que estoy intentando vale ahora básicamente tengo que tener a Crota cerca para lo cual a veces bueno por eso me vais saltando de vez en cuando para que se acerque y así fue totalmente fail ahora veis el buen ejemplo entonces al iniciar el encuentro final vale resumen tenéis que limpiar la sala no es obligatorio pero es mejor porque durante el encuentro final es cuando le vais a pegar a Crota os pueden venir todos estos enemigos por eso es necesario se puede decir entonces esta es la técnica de una sola espada vale lo que quiere decir es que lo mato con la espada vale antes de que desaparezca ahora esto tendríamos que analizarlo en cámara lenta básicamente me pongo aquí cojo el cáliz que me permite regenerar la salud sin esto no se regenera la salud básicamente así que vale estamos bien estamos ahí vale estoy llamando la atención de Crota de vez en cuando lo disparo no sé si en este caso lo disparaba vale para asegurarme de que está ahí entonces me cago al porta espadas en esta posición para poder cogerlo desde aquí arriba vale llamo la atención de Crota vale está llamando la atención básicamente y le rompo el escudo lo cual a veces se rompía a veces no me teletransporto porque es la forma más rápida de llegar arriba así y poder causarle la primera fase de daño me vengo a esta esquinita como veis lo que viene a ser la salud es en plan básicamente soy una persona de fe vale en plan si no tienes fe es difícil sobrevivir a este encuentro porque tienes que tener una suerte increíble o bendiciones dicho eso como veis estamos llegando ya a la tercera fase la espada sigue ahí vale se habría ido ya si hubiéramos perdido unos segundos de más ahí antes y ahí nos da el tiempo justo justo para terminar con él con una sola espada realmente épico lo recomiendo que lo hagáis todos vale es una buena experiencia que hacéis alguna vez en la vida ya no creo que sea tan posible para algunos quizás volver a encender la play 3 o lo que sea para volver a jugar Destiny 1 pero para eso están estos vídeos para recordarlo todos juntos así que ahí la habéis tenido crota terminamos con él hablando un poco del lore además de terminar con él porque se cargaba un pila de guardianes vale permanentemente también era básicamente terminar con él de verdad ya habíamos terminado con él en la tierra incluso con su alma en la tierra pero teníamos que venir aquí a su mundo trono perdón el trono del alma suprema mejor dicho para terminar con él permanentemente que permanentemente porque eventualmente llegará Destiny 2 o sea si la colmena es muy colmena pueden resultar yo que sé yo que sé o sea de cualquier modo ahí está la historia espero que os haya interesado recordarla todos juntos por cierto estos encuentros también contaban con su desafío al menos algunos de ellos una vez llegó era de triunfo que trajo unas armaduras increíbles a nuevas versiones de las armas y demás lo cual fue increíble perfecto pero bueno esa es la incursión bueno dicho eso decidme vosotros que os ha parecido a los que no la conocierais tenéis ganas de que llegue a Destiny 2 los veteranos que me decís hay ganas de que regrese o simplemente queréis furia os recuerdo que este es un vídeo exclusivo para miembros del canal si lo estáis viendo ahora es porque un mes después están disponibles para todos y subo uno nuevo exclusivo de modo que siempre hay un exclusivo para los que apoyan pero tampoco os perdéis nada apoyar es opcional dicho eso si queréis hacerlo podéis ir al apartado donde pone unirse o join si lo tenéis en inglés y ahí veréis los distintos pases con las distintas recompensas e incluso la menor este precio no lo puedo bajar más incluye estos vídeos exclusivos además de un rol en Discord también la oportunidad de hablar conmigo en Discord Mojis y bueno eso como os digo si os interesa lo suyo es que apoyéis si queréis así que si os interesa dicho eso ya sabéis como hacerlo tenéis un link en la descripción dicho eso decídmelo en los comentarios bendiciones buen día mejor semana suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo bueno otros vais a verlo y de verdad adiós ¡Gracias!